¡Adiós! 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 ¡Feliz! ¡René! ¡Líder Manrique, Bárbaro! Não dá... Como resisten todos ciclones, huracanes, tormentas, tembloros... Todos aguantan... Pandemias... Pandemias... Bacterias... Zancudos... Nengues... el morrágico de mi norte, el coronavirus, todo, la verdad, Acapulco, aplauso fuerte para Acapulco, grande el aplauso, para Acapulco, aguantador, bueno, y falta de agua y todas esas cosas, drenaje, calles, luz, todo, bueno, a ver entonces, basura, entonces miren, el asunto está así, me da mucho gusto decir a estar aquí, y este, con tanta gente, en tiempo de fiesta, y aprovecho para visitar a todas las madres, un aplauso para todas las madres, para todas las madres, un aplauso, no les traje nada, pero, igual les están echando una canción, al rato, al final, la única que me sé, este, pero, que bueno que están aquí, y me da mucho gusto, mire, yo traigo cerca de 40 años en esto, así, exactamente 38, y cuando yo empezaba, no había mujeres, eran puros hombres, porque los hombres no dejaban salir a las mujeres, había lugares, había lugares, este, sobre todo para la tierra caliente, de donde yo soy originario, de los guapan, que hay, muy alto balsas, montaña, que son lugares donde son pueblos originarios, algunos son pueblos indígenas, y otros que tienen sus propias tradiciones, por ejemplo, Cochuapa el Grande, ahora, antes se llama, bueno, Cochuapa el Grande, ahora es municipio, ya, pero antes formaba parte de Metlatono, y Metlatono aparecía en el mapa mundial, como el municipio más pobre de México, y quizá el más pobre del mundo, allá cuando mataban una vaca, la despellejaban, bueno, nomás le dejaban el casco y los cuerdos, y todos los demás se comían, a mí me tocó, porque yo iba mucho para allá, para la montaña, se los digo, una cubeta de arroz sobre la mesa, y me melas, órale, y eso era todo, y te iba bien, una cubeta de arroz era de lujo, era fiesta, pues la gente estaba muy pobre, por eso se llama pobreza extrema, para acá hay pobreza, hay gente pobre, pero para allá está peor, por eso se llama pobreza extrema, y Andrés Manuel localiza ese punto, y ya cuando llega a ser presidente, ese pueblo, se llama Cochuapa el Grande, ahora es municipio, y a Metlatono y a Cochuapa el Grande los metió en programas para abatir la pobreza, cuando yo iba, las casitas eran de tablas, de madera, y de láminas, y no había carretera, pavimentada, y ahora que he ido, ya fui, este, carretera pavimentada, y casas de concreto, todo el mundo está haciendo casas de concreto, y su calle principal pavimentada, ya es otro pueblo, o igual, acá por el Alto Balsas, Mezcala, que este, tiene una mina de oro a un lado, y el pueblo era muy pobre, con casitas de madera, muy pobre el pueblo, y ahora acabamos de ir, y este, no vieran, que cambiado está el pueblo, ¿por qué? Porque vimos la lucha en 1989, por ahí, siendo diputado federal, y cité al pueblo, y le digo, bueno, y ustedes, ¿por qué están tan pobres teniendo una mina de oro ahí? No, pues, los ricos son los de la mina, pues sí, pero, los ricos son ustedes, porque los minerales preciosos son de ustedes, a ver, vamos a la mina, allá voy con el pueblo, a la mina, y qué creen, que dicen, tomamos la mina de oro, y dijimos, no la soltamos, hasta que no le den un tanto por ciento, al pueblo, y ahora vayan a Mezcala, qué hermoso está el pueblo, con sus calles pavimentadas, su zócalo, su iglesia, su comisaría, quiénes de los que están aquí conmigo, fueron a Mezcala, ¿sí? ¿sí van a ir a Mezcala? Está hermoso, junto al río Balsas, pero era un pueblo pobre, con una mina de oro, y le digo, no puede ser, y que me ponen una denuncia penal, en ese entonces se llamaba PGR, denuncian penalmente al diputado por daños a la mina, porque les dañé unos días que se pararon las máquinas, me denunciaron por daños en propiedad ajena, por ataques a la propiedad privada, y van cabrones, ¿ustedes cómo llegaron aquí a adueñarse de las tierras de esta pobre gente, a explotar los minerales de esta gente? Y al contrario, la denuncia debería ser al revés, pero como eran protegidos y apoyados por gobiernos federales, neoliberales y corruptos, pues se sentían grandes, pero había que dar la lucha, esa es una lucha exitosa, y yo le deseo mucho éxito a la minera, porque es buena minera, cuida el medio ambiente, y cuida a los pueblos, y apoya a los pueblos, eso es bueno, yo no estoy en contra del rico, ni en contra del éxito, ni en contra del desarrollo, ni en contra de las minerías, estoy en contra de que se lastime el medio ambiente y que se lastime a la población, en contra de eso estoy, y si vamos de manera correcta, yo estoy con ellos, los apoyo, ¿están de acuerdo? Porque luego se confunden y dicen nada que van en contra de los ricos, no, primero los pobres, sí, porque les tiene que dar atención, primero los pobres.